Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Galería Plaza de las Estrellas y tenemos el honor de tener aquí a la sobrina de Pedro Infante. Dime, ahorita, ¿qué proyectos tienes? Seguir cantando. Estoy muy contenta de subirme de nuevo a los escenarios. Muchos años canté, hice un par de películas y creo que ahora lo tomamos con más fuerza porque estamos en pro de una causa humanitaria, una causa como es el cáncer de médula y vamos por lo mejor. Perfecto. Y dime, ¿cuántos años llevas en esto? 25 años. ¡Wow! No es cualquier cosa. ¿Y cómo es que nació todo esto? Estamos viviendo en León, Guanajuato, pero la idea es estar más tiempo aquí en México. Ya hemos hecho un concierto en el Teatro María Grieber, vamos a hacer otro con mi primo Toño Infante y vamos a hacer algunos eventos de bohemia y, sobre todo, estar presente en la calidez de las personas nos encanta. Me dedico a los medios de comunicación, volveré a la radio en corto y, bueno, ya estaremos enlazándonos. Me dará muchísimo gusto, me da mucho gusto estar en esto. ¿Algún lugar donde te podamos encontrar, donde podamos ir? Claro que sí. Tienen su casa en León, Guanajuato y, bueno, mi correo, Cecilia, guión bajo, Infante, guión bajo, trece, con número, arroba, hotmail, punto com. Estoy a las órdenes, feliz de estar en contacto y, bueno, pues, eso lo traemos en la sangre, esto de la cantada, de estar en contacto con el público. Muy contentos. Pues, pues, ya lo escucharon aquí en Galería Plaza Las Estrellas. Mil gracias, mil gracias a la plaza, mil gracias porque Plaza Galerías nos ha brindado esta oportunidad. Gracias.